¡Suscríbete al canal! No creo lo tenga merecido Todo lo que me das te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres tú, lo mejor que te ha dado la vida Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Con todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Jesús, lo mejor que te ha dado la vida ¡Suscríbete al canal! Todo te lo voy a dar, tu querida y tu alegría Me ayudaste a remontar, a superarme día a día Todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina Todo te lo daré, sea lo que sea, lo que pidas Y eso que tú me das, es mucho más Todo te lo voy a dar, todo lo que nunca he pedido Todo lo que me das, es mucho más Todo te lo voy a dar, todo lo que nunca he pedido Eso que tú me das, es mucho más Es mucho más de lo que nunca te he pedido Todo te lo voy a dar, todo lo que nunca he pedido Todo te lo voy a dar, todo lo que nunca he pedido Todo te lo voy a dar, todo lo que nunca he pedido Todo te lo voy a dar, todo lo que nunca he pedido